Te reto a que me borres de tu mente Y de una vez me olvides para siempre Hoy ya no quiero ni volver a verte Pues la verdad tu a mi no me mereces Te di todo mi amor y me arrepiento De haber desperdiciado así mi tiempo Ya déjame vivir, te lo suplico Que ya es muy tarde pa' volver contigo Olvídame, arráncate mis besos de la piel Entrégate completo otra mujer Y pídele que te ame como yo te amé Olvídame y ya no insistas Solo olvídame De ser siempre la tonta me cansé No pierdas más tu tiempo que no volveré Olvídame, olvídame que yo ya te olvidé Ahí te va mi chulo Pa' que te acuerdes de tu Sheila Olvídame, arráncate mis besos de la piel Entrégate completo otra mujer Y pídele que te ame como yo te amé Olvídame, arráncate mis besos de la piel Olvídame y ya no insistas Solo olvídame De ser siempre la tonta me cansé No pierdas más tu tiempo que no volveré Olvídame, olvídame que yo ya te olvidé 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 Olvídame, olvídame que yo ya te olvidé